Con un pie izquierdo, Temperley arrancó la temporada 2011-2012 del fútbol de la B Metropolitana. Pese al empeño, cayó como local por un 1-0 ante un ordenado y práctico platense, que se encontró con la ventaja y después supo cuidarlo. El equipo de Guillermo Duró tendrá que trabajar mucho en el futuro y corregir detalles, aunque esto está claro, recién empieza. Al término del partido, como es habitual en todo por Temperley, escuchamos los testimonios de los protagonistas.